Podemos decir que la actividad sísmica ayer estuvo como, fue noticia, hubo un sismo en la zona de San Pacho a las dos y media de la tarde y después hubo un sismo cerca de las veinte en el límite entre San Luis y Mendoza, ese fue fuerte, el de San Pacho fue un sismo leve. Ese entre San Luis y Mendoza se percibió con fuerza aquí en Río Cuarto. Sí, se percibió bastante debido a que fue un sismo cortical, o sea, la profundidad a la que se genera es aproximadamente 10 kilómetros y la magnitud fue de 6, algunos institutos dan 6,3 de magnitud. Entonces es mucha energía lo que se ha liberado. Mucha gente lo percibió, ¿eso de qué depende? Y bueno, depende, primero, a ver, ya de por sí la liberación de energía es muy importante, entonces lo puede percibir la gente que está en reposo, lo puede percibir la gente que está trabajando o está en un edificio, o sea, porque ya es bastante la energía, no es un sismo leve. Entonces, bueno, todo eso genera, sí, cierta alarma, principalmente en la gente que vive en edificios altos, porque cuando pasa el frente de ondas elásticas genera bastante movimiento en suelos. ¿Qué cantidad de sismos o de movimientos se han dado este año aproximadamente? Siempre son entre 3 y 5 movimientos por año aquí en la zona. Siempre se ha hablado desde hace un tiempo de que Río Cuarto no está preparada para una situación de este tipo. ¿Las nuevas construcciones, como usted menciona, no han tenido en cuenta todo lo vinculado a lo antisísmico? Y eso para nosotros es bastante dudoso, que se aplique primero la normativa antisísmica y después que además se controle, que eso es lo importante, controlar si realmente se está construyendo de forma segura. O sea, está en duda porque creemos que no está reglamentado como tal. Entonces, eso también de alguna manera nosotros lo vemos desde el lado de la vulnerabilidad sísmica. Somos vulnerables. Aparte, Río Cuarto en particular uno puede ver a diario distintas situaciones que nos hacen pensar que no estamos preparados. Por ejemplo, en algún colegio que uno va o en algún lugar donde las puertas se abren para adentro, por ejemplo. Hay balcones que se han caído solos en Río Cuarto tiempo atrás. Entonces, todas esas cuestiones no son controladas. Entonces, eso nos pone en evidencia que nos haría falta un plan de gestión del riesgo, nos haría falta concientización y nos haría falta prevención sísmica.